Pablo Andrés L.A. Tra, tra, esto es tra, tra, dembow del bueno. Bajito, así, bajito, así. Yo no quiero ser chiquito y tener que ostentar, porque si fronteo pierdo toda mi humildad, si da mi mano izquierda que no se entere la otra, vuelo por lo alto y vivo en lo bajo, pa. Todavía no me he creado y me falta mucho camino, y no quiero que el orgullo entorpezca a mi destino, si me ofrecen promoción sin bendición del divino, le diré en la cara que eso me importa un comino. Like Nike Fly, in the social media yo no voy a folowear. Like Nike Fly, in the social media yo no voy a folowear. Bajito, así, bajito, así. No soy nadie, si en redes no tenés seguidores, te dicen que tenés que exhibirte y mostrar, para luego catalogarte entre los peores, por haberte bendito, solo por un like. Subo aprobaciones como un barril sin fondo, pa, haga lo que haga, nunca la vas a llenar, por cualquier razón te van a criticar, solo uno en la cruz no supo valorar. Saqué mi primer tema y a nadie le gustaba, decían que a Pablo Andrés talento le faltaba, que no era lo mío que me retirara, y cuando cantaba en vivo me felicitaban. Lo que no sabían fue quien destapó mi voz, el que puso este sueño para bendecirte a vos, en una persona que no lo merecía, así obra la gracia del Mesías. Aprendí que de nada sirven las apariencias, que no quiero más aleluya ni amén, nunca atare a la talla de su excelencia, por eso mi logro se lo debo a él. Like, Nike, Fly. In the social media ya no voy a folovear, Like, Nike, Fly. In the social media ya no voy a folovear. Bajito, así, bajito, así. De Master 6 que caminemos una milla más, que no es lo que ostentás, sino es lo que te mostrás, no en una tarima o en el Instagram, sino en casa lavando los platos, papá. Papá me enseñó a vivir bajito, ser yo mismo con errores y mitos, que no se trata de si como papo, MC grito, congo sabana para yo no me limito. Esto es, va, va, esto es, va, va. Bajito, bajito, así, bajito, así. Como, como dice, tra, 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 Dembow del bueno, Pablo Andrés Gerea, la revolución de la gracia. La revolución de la gracia.